La lina es un pelo de gato que cuelga del pecho de un jersey deshilachado La risa voladora que nacen de las terrazas y vivitas en esta piel Mi reina de tomillo gorda quiere su canción de cunaje Y un monstruo de tolina ha derrotado casi sin querer Siento que me faltan fuerzas para unirme al batallón Quiero el aire de las bestias, el que ensucia la razón La curva que dibuja su sonrisa pixelada es la flor mustia de mi desdicha Que sabe que haba el calcio de la vida aparentando con disfraces de algún desfam Que dulce puede ser la cura que tendrá que luz de un aná Que invita al poeta recatado a pedir papel Con mi dedo recorrí la arena que da forma cada una de su ecote Pocando las salpicaduras que de chocolate viste La textura que me rompe los esquemas cuando forma esta locura Oh, yeah, whoa, yeah, whoa Oh, 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 yeah Oh, oh, na, na, na Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Oh, oh, oh